Hola queridos niños del séptimo, gusto en volver a saludarlos. Primero felicitarlos por el trabajo terminado de la semana anterior, de la verificación, en el que recibí todos los trabajos de la escultura sustentable. En una próxima semana les voy a enviar un video donde puedan revisar todos los resultados obtenidos. Así que felicitarlos por ese trabajo. Vamos a continuar un poquitito con esa idea de lo tridimensional, del volumen, pero lo vamos a aplicar ahora a un dibujo. La idea es que vayamos pasando por la mayor cantidad de técnicas posibles, con los materiales obviamente que tengamos en casa para poder hacerlo. Aquí tenemos un dibujo en el que también tiene tridimensionalidad, pero está hecho con lápiz y grafito y tiene solamente efectos que dan ese toque. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy día? Vamos a interpretar manifestaciones visuales más contemporáneas que patrimoniales, atendiendo criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. Nuestro medio de expresión va a ser el dibujo, nuestra materialidad va a ser nuestro soporte de papel y nuestro lenguaje va a ser el volumen, el efecto 3D en mi dibujo. Acá tenemos un ejemplo de un dibujo que tiene tridimensionalidad solamente utilizando grabación, luz y sombra y direcciones y perspectiva. Vamos a revisar algunos conceptos para entender de qué se trata este dibujo tridimensional. ¿Qué es el dibujo? Por ejemplo, acá tenemos un dibujo que está hecho con lápiz permanente y un poquitito de sombra. El dibujo artístico es una técnica de representación gráfica bidimensional de aquello que el ojo puede percibir a través de las formas tridimensionales. Todo nuestro entorno es tridimensional, pero al dibujarlo lo pasamos a un soporte bidimensional. Esta técnica permite representar mediante la línea tanto formas como volumen de objetos. El dibujo artístico se realiza a partir de diferentes técnicas gráficas sobre un soporte. Puede ser objetivo o subjetivo, o sea, pueden ser elementos que yo copio o pueden ser elementos que yo voy a interpretar. ¿Qué es la tridimensionalidad? Longitud, altura y profundidad. Estos tres conceptos tienen que estar en un dibujo tridimensional. Son las tres dimensiones que forman la representación tridimensional y por tanto están presentes en cualquier proyecto de animación 3D, proyecto de dibujo 3D, de cualquier efecto 3D. De hecho, en nuestra realidad todo es tridimensional porque tiene longitud, altura y profundidad. Como aparece en este ejemplo de figura que tiene estos hueiquitos que solamente lo hacen las líneas, las sombras y que es digital. Pero también lo podemos hacer manual. Otro concepto clave es el arte óptico o el op-art que también trabaja con un efecto más de movimiento, también 3D, pero está más relacionado con la percepción. Entonces lo vamos a revisar porque vamos a trabajar con dos resultados, un ejercicio y un resultado final. El resultado final es el arte óptico y el ejercicio es el dibujo tridimensional. ¿Qué es el arte óptico? Si miramos esta imagen, ¿qué pasa? ¿Qué perciben ustedes? Lo más probable es que tenga movimiento, que parece que va girando o que nosotros vamos entrando. Tiene sí o sí movimiento. ¿Por qué creen ustedes? Colores, formas, repetición de elementos. El arte óptico surge como una variación de la interpretación de la abstracción geométrica y se vale de principios científicos y estructuras repetitivas, como acabo de decir. Yo repito un mismo patrón, diferenciando tamaño, forma, dirección también. Crear ciertos efectos en el espectador, quienes en algunos casos puede cambiar la configuración de la propia obra. Entonces nosotros percibimos de tal forma que puede variar en diferentes espectadores. Aquí también tenemos otra obra, pero está en blanco y negro. Ustedes van a seleccionar si va a ser de color o va a ser en blanco y negro. Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento, como lo vimos recién. Aquí también podemos ver que vamos hacia el centro de esta esfera. Gracias a efectos ópticos que desencadenan en el observador una respuesta que puede ser visual y también psicológica ante la sensación percibida. Porque podemos tener sensaciones frente a este movimiento. A algunos les puede molestar, se pueden marear, a otros les puede gustar. Este tipo de arte es de tipo técnico y en muchas ocasiones impersonal. Requiere de trabajo de precisión, de buena selección de colores, de buena selección de líneas y que el material esté bien utilizado. El procedimiento aquí es súper importante y el oficio. Y tenemos nuestro primer ejercicio que es esta mano que vamos a hacer. Calcar mano en una hoja y luego trabajar con estas líneas. Y aquí tiene un poco de sombra en el borde para poder dar más volumen. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Dos hojas de bloc de un octavo, el bloc tradicional. ¿Qué pasa si no tengo y tengo cartulina? No hay problema, la pueden utilizar, pero el tamaño debe ser de ese un octavo de bloc. No más grande que eso. Así que le pueden sacar la medida y cualquier hoja que tengan de ese formato la pueden utilizar. Lápiz grafito, marcadores permanentes de color, plumones, charping, scripto. Cualquier marcador permanente pueden elegir de colores o en blanco y negro. Cualquier, pueden utilizar los dos o puede ser todo en blanco y negro o todo en colores. Ustedes van a decidir. Lápices de colores, plumón permanente negro y regla. Vamos a revisar nuestra actividad, de en qué va a consistir, cómo la vamos a hacer. Nuestro primer ejercicio se va a enviar el 23 de junio, que es el próximo martes, en el que me van a enviar una foto, realizar un dibujo tridimensional en una hoja de bloc de un octavo utilizando marcadores de colores y lápiz de grafito, como aparece acá. Paso a paso, en una hoja de un octavo primero, ponemos la mano y la marcamos. Luego, comenzamos a, tiene que tener mínimo dos colores, ya, o puede ser blanco y negro. Pero tendría que ser el plumón negro y un lápiz de grafito como aparece acá, pero tiene que haber dos tonos para diferenciarlos. Marcar la totalidad de la hoja, no marquen tan chiquitito, traten de marcar bien grande su mano y por todo el contorno de ella. Pueden utilizar mano de alguien, pero no de alguien tan chiquitito. Comenzar a utilizar un color haciendo una línea recta desde el borde de la hoja hasta llegar a la mano. Y sobre la mano se utilizan líneas curvas. Entonces yo tengo mi mano, regla, marco, llego acá, y aquí hago una curva hacia arriba. Hasta el final y sigo con la recta. Y así repito. Intercalando el color. Si yo voy a trabajar rojo-verde, verde, raya, curva, raya. Y voy repitiendo. Puedo ir alejando espacios en blanco como aparece acá, o puede ser todo continuo. Mientras más amplia sea la curva, más volumen va a tener. Toda la mano debe llevar curva y el fondo recto. O sea, tiene que todo el fondo de la hoja debe llevar recta. Y todo lo que está dentro de la mano lleva curva. Hacer líneas una al lado de la otra y repetir hasta completar la hoja. Mientras más curva sea la línea de la mano, más efecto 3D se produce. Revisar los primeros dos links de apoyo con la ejemplificación. Al final de la diapositiva aparecen los links donde aparece este ejercicio más visualmente, más paso a paso. Y el trabajo final, que es el segundo, por eso pedí dos hojas, es el dibujo de arte óptico que puede ser en blanco y negro o en colores. Ustedes seleccionan ahí dependiendo del material que tengan. Y el de colores puede ser con lápices de colores o con plumones. Los que van a utilizar lápices de colores tienen que ser color bien marcado y bien parejo, porque se nota mucho así de disparejo. Y ese se envía a la semana del 6 al 10 de julio, que es nuestra semana de verificación para artes visuales. Todavía no sé qué día, porque como nos cambian el horario, pero es en esa semana. Paso a paso. Este es el paso a paso del trabajo final, que es el arte óptico. Primero diseñar un dibujo que responda a las características del arte óptico. Ahí se dice óptico. Del arte óptico. O sea, que tenga movimiento, que tenga, puede ser, vibración. Ya se tiene que notar que hay un movimiento, o que hay un efecto óptico hacia el espectador. Dibujar en la croquera en formato pequeño. Siempre es importante que primero lo realicemos en la croquera chiquitito para ver si funciona. Y luego lo traspasamos. Traspasar diseño a una hoja de un octavo con lápiz grafito. Luego el trabajo puede ser en blanco y negro o en colores, como les acabo de mencionar. Deben dibujar en la totalidad de la hoja sin dejar espacios en blanco. Ten precaución con el oficio. Utiliza un lápiz 2HB o un 2B o un portaminas para realizar el dibujo. No utilicen un 4B o un 6B para dibujar, porque se les puede manchar, se puede correr. Ese lápiz lo podemos utilizar para qué? Para hacer las sombras, como ustedes ya saben. Al pintar el diseño utiliza marcadores permanentes. Recuerda pintar línea por línea, te puedes acompañar de una regla. Los que van a utilizar plumones, es regla, raya, lo más gruesa posible para que vayan avanzando más rápido. Limpiamos la regla y seguimos. Y no corran la regla para seguir. Ustedes levantan la regla y la mueven, para no tampoco arrastrar la tinta. Para sacar la fotografía, pegarla en cartulina negra o de color, dejando un marido. Entonces terminamos mi trabajo y lo pego en alguna cartulina que tengan de color, o si tienen una pared de un tono parejo, lo pegan ahí y le sacan la fotografía. Vamos a ver algunas recomendaciones para el trabajo. Al utilizar la regla limpiar, como les acabo de mencionar con toalla de confort, pintar con la parte más ancha del plumón o marcador, pintar línea por línea. ¿Qué pasa si yo pinto así, muy fuertemente, o una raya arriba de la otra, se me rompe el papel? Y queda manchado el color. Evitar pasar dos veces el plumón o marcador sobre la misma superficie. Y aquí están las fechas. Entonces, la entrega final de lo que acabo de explicar es la semana del 6 al 10 de julio, que es la semana de verificación para las artes visuales. La semana 4. Hoy estamos en la semana 1. El avance es obligatorio la próxima semana, el próximo martes. Esa es parte de la evaluación. En el que me deben enviar el ejercicio de la mano. Y la semana del 30 de junio, el avance es opcional. Ustedes me lo envían los que necesiten ayuda. Vamos a trabajar con la plataforma Forms también. Yo les voy a enviar por ahí las solicitudes para que podamos entregar la entrega final. ¿Ya? En los avances, prefiero que me los envíen a mi correo. Pero en la entrega final es a través de Forms. Aquí les dejo la rúbrica, que ustedes ya saben cómo se maneja esta herramienta. Realiza correctamente el procedimiento del dibujo 3D. Responde correctamente al procedimiento del dibujo del arte óptico. Esta es de la mano. Este es del arte óptico. Utiliza el formato de un octavo, interviniendo todo el soporte. Incorpora las características preponderantes del movimiento. Que sea 3D y que ambos trabajos tengan sus características. Que sea con movimiento, que se note claramente que tiene movimiento. La totalidad de la obra op-art responde al concepto de movimiento y su representación fotográfica. Aporta el resultado a visual. Las fotos tienen que aportar. Si ustedes sacan la foto en un espacio oscuro, no se va a ver bien y no se va a notar muy bien en el trabajo. ¿Ya? Les dejo los links de apoyo para que los revisen. Esos dos son de la mano y estos tres son del arte óptico. Y ya saben ustedes, tienen mis datos, el correo electrónico oficial para dudas, el correo institucional, los envíos los vamos a hacer por forms y a mi celular en caso de no poder acceder a ninguna de estas otras plataformas. Les dejo un abrazo. Espero que disfruten este trabajo. Pueden practicar varias veces antes para que revisen. No requieren de tantos materiales. Si tienen dificultades con alguno de esos materiales, es importante que me lo digan. Y también, como vamos a tener cuatro semanas de proceso, es importante que las tres primeras sean de consulta y la última sea solo de envío. No debiesen haber grandes consultas o dudas de cómo se hace el trabajo en la cuarta semana. Porque ya hemos tenido tres. Así que les dejo un beso, un abrazo y estamos en contacto.